Hola, soy Serrano, hoy un programa especial en Fábrica de Sueños, no se lo pueden perder. Cabezoncito, hoy toda la música de Corazón Serrano, hoy vamos a disfrutar con ustedes en su casa y con todo el público que nos acompaña aquí. Fábrica de Sueños se trasladó a Suyana, ¿por qué? Porque el día de hoy todos vamos a ser testigos del quinceañero de Tamara en Fábrica de Sueños. Tenemos un evento especial que solo lo vas a poder vivir aquí en Fábrica de Sueños. Y para eso tenemos a un invitado especial, un enviado de lujo que está ahí donde todo va a suceder. Adelante mi querido chica pierna, Cristian Domínguez. Adelante. A ver, perdón, perdón, más respeto. Por favor, mucho cuidado con lo que estás diciendo. El día de hoy yo soy el conductor del programa. Este programa se llama Corazón Serrano, los quince de Tamara. Así que yo aquí soy el conductor. Tú hoy día, Pipi, no. He venido con mi modelo. O sea, no es la conductora de Chulichow, es mi modelo. Algo que decir, no digas nada, ¿me entiendes? Has venido con modelo simplemente, ni micro tienes. Para asegurarnos el tema. ¿Listo? Ya saben, el día de hoy, ¿listo? Sobre todo el norte, Piura y Suyana se va a paralizar con este gran evento. ¿Bien? Que se llama Corazón Serrano, el quince de Tamara. Muy bien, nos venimos con los vestidos, venimos recién, hemos bajado del avión. Cada vestido cuesta cuatro mil dólares, ¿ok? Le voy a comprar catorce hoy día. ¿Listo? Así que empezamos, nos estamos yendo ya a Suyana para celebrar este gran evento. Como siempre, aquí en Fábrica de Sueños, nada más. Apure, apure. Por favor, perdón, modelo. Hoy celebramos el quince de Tamara. Pero esta historia comenzó hace unas cuantas semanas en Fábrica de Sueños. Porque nosotros invitamos a Corazón Serrano para que participe obviamente del programa con la intención de sorprender a las integrantes de esta espectacular agrupación. A las chicas. Entre ellas, obviamente, Tamara. ¿Quieren ver cómo inició todo? Adelante. Quiero pedir un fuerte aplauso para... Corazón Serrano. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por estar aquí en Fábrica de Sueños. ¿Cómo están? Antes que nada, gracias. Y el público, la verdad, que está desde muy temprano esperando poder verlos, conocerlos y disfrutar obviamente con la música, con sus canciones. Alborotado el público, Piero. Ahora, resulta que el simple hecho de ustedes haber pasado por esa puerta hace que la fábrica se eche a andar. Y eso quiere decir que el día de hoy uno de ustedes o una de ustedes o varios aunque no lo crean van a estar en Fábrica de Sueños. ¡Fábrica de Sueños! ¡Fábrica de Sueños! ¡Fábrica de Sueños! ¡Fábrica de Sueños! que no tiene calles, que dices mentiras para atrás que no sabes cómo es que se trata a una mujer como yo. Lleno de patrañas, una araña, la chacucaracha, mucho sanguíjuela, no vuelte a la escuela escoria luego sepa que una lágrima, ahora es cómo se trata a una mami como yo. Un estúpido, cupido, presumido, que no tiene calles, que dice mentiras, no sabes cómo se trata a una mami como yo. Lleno de patrañas, una araña, la chacucaracha, mucho sanguíjuela, no fuiste a la escuela escoria luego sepa que una lágrima, ahora es cómo se trata a una mujer como yo. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡A ver, a ver! ¡Porque eres un estúpido! ¡Basura! ¡Uy! ¡Trátalo bonito! ¡Por azul serrano! ¡Pipierito! ¡Ahí te vengas! ¡A ver, ese público, un grito! ¡Eso! ¡Invitados de lujo aquí en Fábrica de Sueños! Corazón Serrano. Corazón Serrano. Corazón Serrano. ¿Cómo dice? Toma chocolate, haga lo que debes Toma chocolate, haga lo que debes Nunca me habían dicho tantas veces estúpido Porque eres un estúpido Con jalada y corbata ¡Ay, lo lente! Me descuadro Oye, ven, quiero preguntarte una cosa ¿Qué pasa? ¿Cuál es el rollo? Hay un tema personal ahí ¿Qué pasó? ¿Por qué me has destruido? Mira, me has dicho estúpido, tarado, desgraciado, miserable, imbécil, bestia, animal ¿Tú también me dijo? ¿Por qué me has dicho todo eso? ¿Qué te pasa? Es que mira, como todos los hombres son estúpidos Tú eres un estúpido basura Y no sirves La misma canción lo dice En mi defensa Señoras, ¿ustedes creen que yo soy un estúpido? ¡Ay, dijeron que sí! ¿Qué canción? ¡No, no, no! Aguanta, Piero Piero se pone bravo cuando le dicen así en mancha ¿Cómo que sí? A ver, señora ¿Cómo que sí? ¿Cómo que sí? ¿Cómo que sí? No, no, no ¿Tú has dicho que sí? Oye, ¿cómo que...? ¿Qué pasa? ¡Ponte moción! ¡Eso! ¡Eso! A ver Mira Para que sepas bien Te la voy a cantar a capela ¡Uy! O sea Lo voy a hacer fuerte No te vas a acompañar Ahora me la quieres cantar solita A ver Espérate Agárrame el gordito Para asumir Para cantarle A ver Vamos, Piero Claro que lo voy a decir Ahí está Esta esposita linda Mira Dice así Porque eres un estúpido Cupido Presumido Torpe Que no te nega Y es que dicen mentiras Baratas Que no sabes Cómo es que se trata A una mujer Y como yo Lleno de patria Ñas un araña Ñala ucha cucara Chave hecho sanguijuela No ofensa Les hueles caña Trigo es un nala Y no eres como se trata A una mami Como yo Piero Ella no tiene la culpa Sino tu mujer Que la contrató Ya, a ver Ahora Me toca cantar a mí A ver, cántame ¿Qué cosa? A capela Acompáñenme muchachos ¿La va a cantar? Mira Te la voy a devolver Ponte, ponte, ponte Uy Esta se puso bravo Ay, Piero Saca chispa Saca chispa Saca chispa Vamos, Pim Vamos, vamos Pipi 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 se puso ahora sí Pipi ¿Cómo? ¿Con qué ganas gritan pipi La señora se da, no? Tamara Vamos a afinar Tú estás en fábrica de sueños De taquito se la devolvieron A veces Mira Tamara Creo que a veces las personas no se dan cuenta Pero Pero el trabajo La responsabilidad de un grupo Como Corazón Serrano Es una responsabilidad muy grande Porque Ellos viven de gira Y definitivamente pues No tienen la posibilidad De estar cerca Sus seres queridos Se pierden de muchas cosas Incluso pierden De ciertas etapas Que deberían ser Etapas de juego Etapas de diversión Etapas de aprendizaje Tamara tiene 14 años Ahí donde la ven Esta chiquita Que me ha gritado Estúpido Necio Sanguijuela Miserable Basura Y más Perro Inmundo Pichi Cacapoto ¿Ya? Porque me ha dicho Hasta eso Creo que me ha dicho Tiene 14 años Y ella trabaja Mañana tarde y noche Obviamente siempre pensando En darle lo mejor a su familia Pues bueno Tú estés en fábrica de sueños Y ahora lo que te voy a pedir Es que este micro Por favor Me lo sostengas un ratito ¡Puca! ¡Ay Pipi! Tráeme la venda La colocas por favor a Tamara Tamara te voy a pedir Que confíes Por debajo del moño Que confíes en nosotros Porque Puca ¿Tú me vas a acompañar? Por favor Llévate a Tamara Porque Luego Y cuando regreses En unos cuantos minutos Vas a ser parte De tu sueño Hecho realidad Un aplauso para Tamara Que ya viene Y así se va Tamara ¡Esa! ¡Ay! ¡Muede, mueede! ¡Muede un poquito! ¡Muede un poquito! ¡Ay! 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 Tamara me destruyó Sí, pues Te chancó Trapeó el piso conmigo Me hizo puré Según ella te dijo las verdades Sí Pero lo bonito de todo esto Es que ella jamás se imaginó Que iba a estar en fábrica de sueños No tenía ni idea Para qué La habíamos mandado A que saliste A que se prepare Así que quiero que vean De qué manera sorprendimos Y cómo le cumplimos el sueño A Tamara Invitado especial Eric Sabater ¡Adelante! Este es tu sueño Aquí en fábrica de sueños Tu quinceañero Gracias a los chicos de la Guardia Dorada La vieran dentro de mi rancho Ahí es a Tamara ¡Fuerte el aplauso! Yo repito a Dios rezando Que mi mamá no se muera Que viva dentro de mi rancho Como estampita siquiera Yo repito a Dios rezando Que mi mamá no se muera Tamara Déjame decirte que estás guapísima Y esa canción Esa canción en particular Que se está escuchando Te hace recordar a alguien Que para ti es Muy importante No me dejes No me dejes Mi papá siempre Yo te quiero Yo cantaba esa canción Bueno cuando murió Y siempre le cantaba esa canción Esa canción es dedicada a la madre Pero yo la cambié Yo la cambié al padre Mira esa foto Es el ángel de la cuarta De mi vida peregrina Yo estoy seguro que tu papá ahorita En el cielo tiene una sonrisa de oreja a oreja Viendo como su niña Ha crecido Y hoy por hoy estuvo una mujer Un excelente profesional Con un talento maravilloso Y en fábrica de sueños Siempre necesitamos y nos urgen los cómplices Y como nosotros sabemos que La responsabilidad de estar en corazón cerrano Muchas veces te aleja de tus seres queridos Pues hemos visto a bien Hacer que tus seres queridos Vengan a ti Que pase la familia de Tamara Tienen una madre Y una como la mía Que arde como lucecita Haciéndome compañía La familia de Tamara La vieran dentro de mi bando Tus hijitas como es el mar Y tus ojitas se apagan Como el pulgar de una estrella Yo le pido a Dios rezando Que mi mamá no se muera Que viva dentro de mi rancho Como estampita siquiera Yo le pido a Dios rezando ¿Por qué te hago esto? Porque me has dicho estúpido, imbécil, engreído ¿Por qué le hiciste eso? No, en realidad En realidad yo sé que es difícil Pasar por una adolescencia No solamente sin la posibilidad De tener cerca a tu familia Sino que además Con la ausencia de tu papi Entonces creo que era importante Para nosotros que Estando rodeada de la gente Que tanto te quiere Podamos hacerte este pequeño detalle Ahora, a mí me encantaría A mí me encantaría ser tu chambelán Pero como me has dicho de todo La verdad que creo que estoy Totalmente desautorizado Para poder serlo Así que ¿Con quién vas a bailar? Bueno, pues Te he traído Un alma caribeña Que sé que te va a tener Bailando durante toda la noche Quiero pedir un fuerte aplauso Para su chambelán El señor Eric Sabater Que pase el chambelán Que pase el chambelán Ay, Tamara Qué lindo Hola, Eric Por favor, a bailar Bueno, antes que todo Me gustaría decir algo Sí, claro Estoy súper contento De estar aquí Venga, Marita Ven por acá Un placer Mirando para allá Un placer enorme De poder compartir Estos 15 años contigo Que son Bueno, todavía no lo he cumplido Pero es una experiencia Que creo Y un momento Que no se te olvidará nunca Y me gustaría Que me concedieras Esta pieza para bailar Música Música En el aire Un violín Es tiempo de vivir Bésame en tiempo de vals Un, dos, tres Un, dos, tres Sin parar de bailar Más que este tiempo de vals Un, dos, tres Un, dos, tres No termine jamás Tiempo de vals Tiempo para viajar Por encima del sol Por debajo del mar Sin saber si te llevo Me dejo llevar No es tiempo de verdad Tiempo de vals Tiempo para abrazar Nada más sin que prefieres Me hacerla girar Y el bar se violenta Como un huracán Pues tiempo en espillar Un fuerte aplauso para Tamara Que el día de hoy Aquí en Fábrica de Sueños Y esto es para ustedes Corazón Serrano Están en Fábrica de Sueños Quedan una buena 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 buena. ¡Gracias!